¡Carte o tú, perfecto y efectiva, y un solo que nos diga por la parte de la efectiva! Los ejes de las acusaciones están planteados ya en los requerimientos de la evaluación a juicio que oportunamente fueron presentados ante el Tribunal Oral y de los cuales ahora se hizo un extracto y se leerá por parte del Ministerio Público Fiscal durante las jornadas que demande su lectura. En principio creemos que mañana agotaríamos con la lectura de los requerimientos, del resumen del requerimiento básicamente. Claramente estamos jugando, es un juicio de delitos de lesa humanidad con imputados que algunos van a estar presentes, otros mediante videoconferencia y bueno, esperamos llevar a buen puerto, como ya varias oportunidades lo he dicho, las acusaciones son muy fuertes, las pruebas son muy contundentes y bueno, también la primera oportunidad que se van a jugar los homicidios, ya son varios casos de homicidios y bueno, está el momento procesal en el cual vamos a describir precisamente esos hechos, ¿no? El motivo del juzgamiento son los homicidios y la desaparición que por primera vez se van a producir en este juicio.